Máscura Amor, escucha las palabras de Río Mío Será este sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible, un día olvidar aquel romance apasionado Será posible, un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar a poder volar Y aunque te deje amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer, también se me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien llamo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar sufrimientos Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor, lo veo como un huevo Y al fin de la jugada tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a creer y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Hoy quieres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto